La película comienza en la penitenciaria de Bill Rape donde está Saban que está en su sala de descanso lanzando una pelota Haciéndola rebotar una y otra y otra vez matando así a un canario Luego llamado por Amanda para unirse al escuadrón suicida Junto a Blackguard, Capitán Boomerang, Weasel, Mongal, Jevelin, Tedake y Harley Quinn liderados por Rick Flack El equipo viaja a la isla de Corto Maltés para su misión Al llegar Weasel cae al agua y si aparentemente nadie sabía que él no sabía nadar Cuando llega al escuadrón a tierra Blackguard sale y revela que traicionó al escuadrón Esperando un tipo de libertad de parte del equipo de Corto Maltés Pero le vuelan la cara Harley empieza a disparar mientras Boomerang lanza su arma característica para cortar algunas cabezas Los brazos de Tedake se separan de su cuerpo para usarlas como armas Cosa bastante inútil por cierto Los mercenarios matan a Tedake y Jevelin Mongan intenta derribar un helicóptero pero se estrella y ella se quema hasta morir Boomerang es empalado, eso no le va a gustar a Flash y luego se tritura con las cuchillas del helicóptero Harley y Flack desaparecen mientras Saban intenta huir del caos Wilder le advierte que si no regresa le va a explotar la cabeza Y si, al final le explota la cabeza Todos menos Harley y Flack mueren Del otro lado de la isla entra el segundo equipo liderado por Bloodsport Pero contexto Volvamos 3 días atrás Wilder va a reclutar a Bloodsport un mercenario mortal que está ahí por mandar a Superman a terapia intensiva con una bala de kriptonita Amanda chantajea a Bloodsport con su hija para que se una al escuadrón Ya que su hija adolescente, Tyla, está en peligro de ser condenada por robar Y si no se une, la mandará a una presión peligrosa Después de que él cede, ella le presenta a sus compañeros Pacificador, un mercenario patriótico Ratcatcher 2, que tiene la capacidad de controlar ratas Y mantiene cerca a una llamada Sebastián, King Char y a Polka Dot Man Wilder les informa al equipo sobre la situación en Corto Maltés La nación fue derrocada por un dictador llamado Silvio Luna y su mano derecha El general Mateo Suárez, o el Cochiloco Después de que ejecutaron a la familia presidencial Están operando en una instalación de investigación de la era nazi llamada Hohentunheim Donde están llevando a cabo experimentos peligrosos Cuyo nombre en código es Proyecto Estrella de Mar El escuadrón está asignado para encontrar a The Tinker Ya que puede llevarlos a Hohentunheim y destruir lo que sea que esté sucediendo ahí Saltamos a la instalación donde vemos a Luna y Suárez Que están observando su trabajo Y esto es una criatura alienígena Estrella de Mar gigantesca Mientras el equipo de Bloodsport se abre camino a través de la jungla Les encomiendan la misión de rescatar a Flak Porque supuestamente está secuestrado El escuadrón llega y hace una matanza Hace una masacre Pero resulta ser que Flak solo está pasando rato con su contacto Sol Soria Una ciudadana de ese país Cuyo equipo, los Freedom Fighters Están tratando de recuperar a Corto Maltese De Luna y Suárez Y desafortunadamente su equipo fue el grupo Que el escuadrón suicida acaba de matar El equipo sale de la jungla Y se dirigen por Tinker a la ciudad Mientras tanto, Harley que también sobrevivió Ha sido tomado a cautiva por los hombres de Luna Él la lleva a su mansión y le propone casarse Ya que es vista en el país como un símbolo de la anarquía antiamericana Harley inicialmente está encantada con él E incluso accede a casarse con él Sin embargo, cuando revela su plan de usar lo que sea que hay en Hundenheim Para eliminar a cualquiera que amenace su régimen Incluso si eso significa matar niños Esto cruza la línea moral de Harley Y ella dispara a Luna Lo que lleva a sus hombres a capturarla y encarcelarla De regreso con el escuadrón Ellos llegan al bar llamado La Gatita Amable Donde encontraron a Tinker En el camino hacia allí Ratcatcher le pregunta a Bloodsport Por qué le tiene miedo a las ratas Ya que siempre se asusta por la presencia de Sebastián la rata A pesar de que según Cleo ve bondad en Bloodsport Él le afirma que su padre lo castigó una vez con ratas Y eso le provocó fobia Cuando él le pregunta por qué se siente tan atraída por las ratas Ella explica que su padre Ratcatcher 1 Le enseñó a controlarlas pero también a tratarlas como una familia Pero él era un adicto a las drogas y finalmente sufrió una sobredosis Bloodsport y Ratcatcher se prometen mutuamente Que saldrán con vida de esa misión El equipo llega al bar y ya en el bar El escuadrón bebe y baila un rato antes de capturar a The Tinker Pero los militares entran para registrar a todos Ya que saben que hay estadounidenses ahí Bloodsport envía a Ratcatcher afuera con Tinker Mientras Cell, Pacemaker y Flag son capturados Los tres escapan muy fácilmente realmente Y se reencuentran con Ratcatcher y los demás Y deciden que tienen que ir a salvar a Harley De vuelta con Harley Ella está siendo torturada por los hombres de Suárez Para obtener información Cuando se queda sola con su guardia Le rompe el cuello con las piernas Y se libera Harley procede a aniquilar a los guardias de Suárez Y logra escapar Black lidera al escuadrón para rescatar a Harley Pero demasiado tarde pues Harley se liberó sola En fin Luego ordenan a Tinker que los lleve dentro de Hontunheim Una vez dentro y después de que Milton muere Lo siento mucho Milton Tinker lleva al escuadrón a la criatura que él llama Starro el Conquistador Pacificador y Nanowhe colocaron bombas por todo el lugar Tinker le revela al escuadrón que el gobierno estadounidense estaba detrás de los experimentos Que involucraban a Starro Ya que han estado financiando en secreto a Corto Maltés Durante décadas descubrimos que Starro emite estrellas de mar Más pequeñas que se adhieren a rostros humanos Y se apoderan de sus cuerpos Como zombies Y hay una gran cantidad de cadáveres De las otras víctimas de Starro por toda la instalación Starro se libera y mata a The Tinker Flag intenta asegurar el disco duro con pruebas contra el gobierno estadounidense Para entregar a la prensa Pero Pacemaker no puede permitir eso por órdenes de Wilder Los dos luchan entre sí Y con Flag a punto de ahorcar a Pacemaker hasta la muerte Pacemaker apuñala a Flag en el corazón con un trozo de fregadero roto Ratcatcher es testigo de esto y agarra el disco duro y huye con él Pero Pacemaker la alcanza y está a punto de matarla Mientras tanto Bloodspot, Harley y Polka Dotman activan accidentalmente las bombas Y el edificio se empieza a derrumbar King Shark cae por fuera del edificio Mientras Bloodspot y los demás intentan sobrevivir a las instalaciones en ruinas Bloodspot se las arregla para sobrevivir Y gracias a la magia del cine logra aterrizar y presenciar a Pacemaker Preparándose para ejecutar a Ratcatcher Los dos mercenarios sacan sus armas y disparan sus balas entre sí Con la bala de Bloodspot atravesando la de Pacemaker Y golpeándolo en la garganta derribándolo Afuera King Shark es atacado por los hombres de Suárez Pero él se levanta y le muerde la cabeza a uno de ellos Mientras el resto del escuadrón sale corriendo del edificio Cuando Starro estalla Libera más estrellas de mar que matan a Suárez y sus hombres Y luego procede a abrirse camino hacia la ciudad Waller declara que la misión ha terminado ya que la evidencia fue destruida Los miembros restantes del escuadrón eligen salvar la ciudad Y cuando Waller amenaza con matarlos por salirse de la misión Sus subordinados la derriban para ayudar al escuadrón Utilizan sus habilidades especiales para luchar contra Starro y matarlo Ellos usan la información que tienen para sobornar a Waller y dejarlos en paz De lo contrario darán a conocer la información del proyecto Y ahora sí, aparentemente son libres y los créditos no revelan que no solo Weasel ha sobrevivido en la playa Sino que Pacemaker también está vivo y Waller lo mantiene para futuras misiones Y es así como termina Escuadrón Suicida 2 Pero dime tú qué opinas de esta película, qué te gustó, qué no te gustó No olvides suscribirte al comentario y nos vemos a la próxima Suscribirte al canal, comentar, darle me gusta Y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic Hasta luego